Cuando vos tenés una ciudad en esta situación, caótica, sin liderazgo, sin gobierno, extraviada, atacada políticamente, atacada por las pestes, hay un montón de elementos que se suman y conjugan en contra del individuo que habita Santa Cruz. El colmo de toda esta cuestión es que aparezca un líder político sembrando zozobra en el cuarto anillo. Una patrulla no había por ahí. Yo pasé a las 12.13 por el mismo lugar y desde el cuarto anillo hasta el oncológico me siguió una patrulla. Se baja una policía y le digo, ¿qué infracción cometí? Es rutinario. Yo los cuestiono porque quiero que se evidencie cada vez que no saben lo que están haciendo los policías. Solo ven 100, 200, 300, 400, 500, 1000, dependiendo de qué encuentren a la hora de paralizar un vehículo en la calle. Y un borracho circuló, anduvo contra flecha, un patrullero cerca, embestido de qué poder puede un individuo conducir sin placa, conducir sin licencia y conducir yema. ¿Por qué ese ciudadano que circula sin placa y tiene antecedentes no tiene una acción policial sobre él? No es solamente el tema de cargar las tintas contra el masista, es lo que involucra el abuso de poder reinante en los cerebros, en los dirigentes del MAS. Es una otra forma de abuso de poder. Claro, porque no podemos olvidarnos que en octubre él atropelló a una persona también en estado de debriedad. También. Y al final terminó en nada. Lo que debe preocuparnos como ciudadanía es la cantidad de abusos que desde la militancia por esta influencia, que es la misma que tiene una autoridad para hacer fumigar su casa. Es la misma prepotencia contra el resto de los ciudadanos. Lo que nosotros observamos ayer es una impunidad para circular. Entonces, no es el hecho el que nos debe llamar la atención, que insisto, va a quedar en memes, va a quedar en un montón de cosas. Es la prepotencia que te genera un partido de gobierno que te brinda impunidad y te genera un abuso. ¿Qué son? Son ciudadanos ustedes también.